Más información, nos vamos a la provincia de Corrientes y se sumó una nueva mujer al gabinete de Gustavo Valdés en el área de turismo. Posicionando Iberá, digamos que siempre ha sido una de nuestras joyas para mostrar, pero obviamente no solamente Iberá, tenemos un montón de cosas lindas para mostrar en la provincia de Corrientes, así que bueno, creo que vamos a potenciar todo eso y seguir, digamos, como se viene trabajando, porque el trabajo que ha venido desarrollando Turismo lo viene haciendo a través, digamos, de un plan estratégico en donde se ha trabajado con los distintos sectores que justamente se ha atendido a la demanda de los distintos sectores y a partir de ahí se ha marcado una visión de lo que es el Ministerio y se ha desarrollado, digamos, distintas políticas a través de programas. Así que lo mismo vamos a hacer. ¿Se va a seguir la línea que dejó el exministro Slovayan? Sí, por supuesto. Siempre va a haber cosas diferentes, o a mejorar no, sino que diferentes, porque, bueno, porque cambia la dinámica, digamos, de la demanda cambia y nosotros estamos hablando de turismo, justamente estamos hablando de que queremos, digamos, que nuestra provincia se posicione a nivel nacional e internacional y eso es muy dinámico, así que pueden haber cosas que cambien. ¿Qué le gustaría potenciar a usted? Potenciar, yo te digo que las líneas que se vinieron trabajando de turismo me parecen las correctas, vuelvo a repetir lo que dije hace un ratito, solamente Iberá es una joya para nosotros, por la gran biodiversidad que tiene, es indiscutible, creo que todo el mundo lo valora, lo conoce y le gusta, pero además Corriente tiene otra parte muy hermosa que también, digamos, son alternativas para el que le gusta el deporte, para el que le gustan, no sé, los carnavales, para los que le gusta el chamamé, para el que tiene un montón, innumerables de bellezas para mostrar. Sí, la verdad es que muy agradecido con haber tenido la oportunidad de ser parte del gabinete provincial, muy agradecido con el gobernador y con todo el equipo, ha sido una experiencia más que positiva, que me permitió dejar todo para seguir sumando a mi provincia, cosa que voy a seguir haciendo, por supuesto, en este ámbito de otro rol, otros espacios, pero siempre con la firme convicción de seguir sumando a esta visión de desarrollo que plantea el gobernador y que entendemos que es lo mejor para el desarrollo del turismo en la provincia. No solo los periodistas, la gente también se pregunta seguramente, ¿cuál fue el motivo que hizo que lo vayan hoy y no quiera seguir? No, no, la verdad es que son, como bien lo decía el gobernador, cuestiones personales, necesidad de nuevos aires, necesidad de un descanso también, después de mucho movimiento con distintos temas muy complejos que gracias al esfuerzo todos los pudimos ir salvando para adelante y que el sector se pudo seguir consolidando cada vez más.